Gloria también tiene un segundo hijo para cuidar. Mi mamá sabía que María estaba con mi hermano. Sabía que eso contribuyó a la separación entre mi hermano y su esposa. Gloria quería que David volviera con su esposa e hijos o que se esforzara por estar cerca de ellos que estaban acá en El Paso. Le dijo a David que se podía quedar en la casa. David, de 29 años, padre de cuatro, se muda a la vieja casa de la madre en El Paso. Pero su esposa e hijos no viven con él. David estaba viviendo con su hermanastra, María Wilson. Mi mamá estaba furiosa por esa relación. No soportaba a María. A Gloria no le gustaba que María y David tuvieran una relación porque primero era su hermanastra y era más joven y porque quería que David hiciera de papá de sus hijos. Gloria era muy religiosa y no creía que uno pudiera tener una relación o salir de hecho con su hermanastra. Creo que él intentaba ocultar el hecho de que vivía con ella. El instinto materno de mi mamá le decía que ella estaba viviendo ahí. Creo que pensó, esto no sucederá, es mi casa. David niega que María viva con él. Pero Gloria llega a un límite. Quería atrapar a David con su hermanastra. Era sábado por la mañana y ella dijo que iba a ir a El Paso. Me pidió que no le contara a mi hermano. Estaba ahí sonriendo y yo me volteé y le dije le pregunté una vez más mamá ¿seguro que no quieres acompañarnos? Vamos a ir al lago salgamos, pasémoslo a bien. Ella me miró y dijo hijo vayan ustedes chicos pásenla bien yo debo irme dijo te quiero y fue la última vez que vi a mi mamá la noche del sábado la familia de Gloria no tiene noticias suyas y se preocupa llamé a Manny y dijo no sabemos nada de mamá se suponía que me llamaría cuando llegara y nunca me llamó eso fue el sábado por lo general cuando viaja me llama y me avisa ya estoy llegué a casa llegué bien pero ese día no me llamó así que la llamé una y otra vez llamé a mi hermano y le pregunté si había visto a mamá me respondió sí y la vi cuando llegó a casa y le dije ¿está todo bien? y me contestó que sí que hablaron rápido y se fue al otro día cuando la llamé salió directo a la casilla de voz y me pareció raro no era normal que ella no me avisara dónde estaba volví a llamar a mi hermano y respondió a eso de las diez y media de la mañana le dije hola ¿dónde está mamá? contestó no sé no volví a casa anoche en el fondo sabía que había pasado algo malo algo olía mal lo presentía cincongo no 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 no